Escenario del partido internacional entre las selecciones de Holanda y España. Es el tercer partido que juega España correspondiente al séptimo grupo de la Eurocopa o Copa de Europa de selecciones nacionales. El ambiente es lo primero que tenemos que subrayar, es extraordinario. El aforo del Sánchez-Bizjuán es de unos 74.000 espectadores y como están comprobando ustedes, la asistencia es nutrida. Hace un rato, aproximadamente unos 20 minutos, hablábamos con el presidente del Sevilla y nos decía que este mediodía se habían vendido ya unas 45.000 localidades. No podemos calcular todavía la cantidad de espectadores que habrá aquí porque tenemos que esperar un rato puesto que sigue entrando todavía gente. Y aquí tienen ustedes harto nada, la selección nacional, el equipo arbitral, se va a encargar de la dirección técnica del encuentro Paolo Bergamo-Italiano. Y este es el ambiente siempre fantástico, extraordinario del público de Sevilla. Aquí sí que podemos decir que lo único que nunca, nunca falla en este escenario de Sevilla, vamos a decir Sevilla porque vamos a simbolizar en el estadio sevillista del Sánchez-Bizjuán a todo el público de la capital andaluza, es el fervor y el entusiasmo de este público. Ánimos, desde luego, no le va a faltar a la selección española. A la derecha tienen ustedes a los jugadores de la selección española y a la izquierda los jugadores de la selección holandesa. Y ahora viene el tributo de este nutrido aplauso de los espectadores sevillanos. La temperatura ha sido noticia estos días atrás el frío y hoy la noticia es que ha subido la temperatura. Y en Sevilla ahora mismo la temperatura debe de ser de unos 12 o 13 grados aproximadamente. El terreno de fuego está en buenas condiciones y de un momento a otro por la banda municipal del Ayuntamiento de Sevilla se van a interpretar los himnos nacionales de los dos países. De Holanda en primer lugar y a continuación de España. Esto es lo que están anunciando ahora mismo por los altavoces interiores. Con respeto vamos a escuchar el himno nacional holandés. ¡Gracias! 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 Es aplaudido el himno nacional de Holanda, aquí tienen espectadores, aficionados, seguidores de la selección holandesa. Y ahora suena el himno nacional español. ¡Gracias! 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 el que ha controlado Medbos aguanta Medbos juega con Van der Gib ese es Hovenkamp intentando el lanzamiento largo como vieron de Kulhoff el hombre más adelantado de la selección holandesa uno de los jóvenes leones del nuevo PSV a Eindhoven que es el único hombre realmente punta con el que ha salido Holanda, el único delantero real como habitualmente juega ese equipo, es Van der Korput habitual central Olivero hoy en el mediocampo, recupera España para Sarabia, observen el apelotonamiento de hombres en el centro por parte de los holandeses que controlan ahora la pelota para el capitán Wittecker con Medbos le ha devuelto vamos a ver si llega Wittecker no y el balón para el equipo español prácticamente jugando con dos libres uno por delante de Spelbos que es Van der Korpus que también ahora se encarga de controlar a Marcos Spelbos con Sarabia que son los que han saltado Van der Korpus no llega señor Van der Korpus Van der Korpus observen a Van der Korpus uno de los más jóvenes de la selección 21 años y un jugador que ha emigrado y que actúa en el locker en Belga es este que tienen de espalda es un mediocampista bastante peligroso es el media punta con el que van a jugar hoy los holandeses con él y con Schoenacker son los dos hombres media punta y teniendo alante al número 9 a Kulfo los demás mucho más pendientes de la defensa ahí ha faltado Kulfo Medbos Kulfo ha perdido la pelota Gamacho Paraguay Cochea Maceda hay señor Gordillo Maceda le cuesta observen sometido a ese medio pressing en el centro del campo por los holandeses le cuesta salir al equipo español marcaje muy encima ese medio pressing del que hablamos Maceda Sarabia Cochea observen como los defensas tienen muchos problemas para sacar la pelota jugada y el lanzamiento ahora se marcha afuera el capitano Visteker jugador del Feyenoord para Kroll Kroll intenta jugar con Kulfo ahí está Camacho con él atención al centro directamente a las manos de Alconada se ha apoyado en Goico para no incurrir en la falta ese es Kulfo señor Maceda Víctor Víctor tiene Schoenacker balón para Gordillo ha perdido Gordillo sin recursos en esta ocasión es Boeve es Boeve lateral izquierdo con el Carrasco y ha habido falta de Carrasco que había permutado en esta ocasión su puesto con Marcos los marcajes los marcajes de pares y por ejemplo Van der Koppel que lleva el número 2 sigue a Víctor por todo el terreno de juego son marcajes muy pegajosos poco a poco los iremos identificando y diciéndolo a ustedes Metos por ejemplo el jugador del Real Madrid está encima literalmente de Gordillo y es al hombre que sigue también no ha llegado Metos al balón sacó Gordillo señor y Sarabia la pelota para Carrasco Sarabia deja para Marcos mano de Van der Koppel definitivamente los holandeses están formando dos líneas cuatro defensas y cuatro centrocampistas y solamente dos hombres Carrasco se adelantó demasiado la pelota para Kroll ya saben como juegan lentamente no tiene ninguna prisa el equipo de Holanda hay Spelbots para Van der Korpel Medgott Van der Korpel no se lleva pelota para Maceda Maceda y Van der Korpel empujón falta para el equipo español siete minutos de juego de la primera parte España cero Holanda cero va a lanzar Goico Echea para Carrasco Van der Korpel jugando con Boeve el balón para Ovenkamp se le fue salió indicó el juez de línea pero se le fue el balón a Ovenkamp y va a ser Juan José el que saque para Víctor intentaba desmarcarse Juan José Carrasco Víctor otra vez hacia Juan José saque de banda de nuevo para el equipo español tiene que darle un poquito más de ritmo el equipo de España porque si no jugando a ritmo marcado por los holandeses muy pocas posibilidades tienen de llegar con la pelota controlada a las inmediaciones del área ahí está Carrasco Juan José de nuevo saque de banda venían cerrados todos los huecos prácticamente Sarabia le devuelve para Juan José insiste en el centro la pelota para Kroll no ha podido recuperar Víctor señor atención a la salida de señor hacia Gordillo ha perdido Gordillo ante Kullhoff Van de Corput Ovenkamp hacia Kullhoff ha cortado Goico Echea Gordillo quiere jugar con señor se ha llevado la pelota Van de Corput Víctor deja para Goico Echea ahí ahora es cuando tiene que salir con rapidez el equipo español Juan José Carrasco ante el Ovenkamp deja para Sarabia Sarabia no se entendió con Víctor y este con Gordillo Van der Gip atención que bien se ha llevado la pelota Van der Gip hay seis jugadores de España siete Medgott y el remate de Schoenacker muy forzado que se marchó fuera ese es Kullhoff y hasta el momento quien marca el ritmo del partido y quien se ha colocado mejor en el campo es Holanda Víctor cambia para Camacho insiste Camacho Medgott frente a él viene al cruce Kroll y no ha llegado el jugador español saque de puerta diez minutos y medio de la primera parte sigue el empate a cero entre Holanda y España en el Sánchez y Juan de Sevilla no ha salido la pelota tiene que volver a iniciar Scriber el capitán Vistekers mucho campo y lo aprovecha Van der Korput atención Van der Korput lanzamiento afuera lo mismo que los holandeses han fijado inmediatamente los marcajes el equipo español parece que anda un poco más perdido en este aspecto señor para Maceda Víctor Juan José Víctor de nuevo Juan José muy elaborada la jugada no ha llegado sin embargo Sarabia recupera Ovenkamp ha impedido que la pelota saliera Carrasco sobre Víctor Juan José más adelantado Sarabia también llega ahora Carrasco Marcos atención Marcos no ha podido llegar señor Gordillo señor Sarabia fuera de juego estaba fuera de juego lo marcó el juez de línea y el árbitro señor Bérgamo lo ha señalado ahí donde ven ustedes ha sido tal vez la jugada mejor ligada de la selección española desde que ha comenzado el partido y queremos hacer una observación a ustedes en relación con la táctica de los holandeses están jugando prácticamente sin delantero centro porque el número 10 Van der Gip y el 9 Polov suelen escorarse a las bandas y por el centro suele entrar Schoenacker que lleva el número 11 que cuando presiona España está de centrocampista ahí juega Spelbos el gigantesco central de Holanda Van de Corput ha cortado Juan José afortunadamente para España recuperó Víctor señor Gordillo Sarabia de nuevo Gordillo cambia el juego para señor están muy lentos Maceda eso es muy difícil que de esa forma el equipo español pueda ni siquiera inquietar no ya llegar sino ni siquiera inquietar a los holandeses en el momento que se dejen frenar e intentar penetrar a base de paredes por el centro es una quimera Víctor Sarabia de nuevo Víctor Carrasco atención primer disparo del equipo español a los 13 minutos y 40 segundos a cargo de Carrasco la primera vez que han inquietado al Scriber cuyo aspecto como ven ustedes a lo largo de la transmisión ha habido falta sobre Carrasco como decíamos el aspecto del guardameta Scriber no es el de un esbelto guardameta pero su veteranía es un grado muy importante de ahí que el seleccionador siga contando con él toca señor ha rechazado el balón para Gordillo sobre Medgoth Camacho ha indicado la falta de Kulhoff está Medgoth en el suelo como ven ustedes ha recibido un fuerte balonazo en el lanzamiento de Gordillo el partido como están viendo ustedes es difícil se cierran muy bien los jugadores holandeses como habíamos previsto y habíamos advertido al comienzo del encuentro y sobre todo lo que es interesante es como dejan el centro del campo en ataque completamente desguarnecido de hombres porque repetimos Van der Gitte y Kulhoff se van a las bandas y son muy peligrosos sobre todo el número 11 Schoenacker y también el número 7 Obenkamp Camacho no llega Gordillo si ha llegado Visteker señor Camacho sale en posición correcta lo han hecho bien ahora el equipo español vamos a ver si aprovecha no saque de banda Gordillo Sarabia le ha querido devolver muy seguro Kroll Medgott lanzamiento mal sobre Van der Gitte y la pelota como vieron para arconada Maceda señor Goicochea Camacho le sale Medgott Camacho hacia Víctor había sido agarrado era agarrado por Van der Corpus no lo vio el señor Bérgamo pero le agarró Obenkamp hacia Schoenacker se ha adelantado señor que es fundamentalmente el que tiene que hacer cambiar el ritmo al equipo español señor y Carrasco muy largo no llegó este fundamentalmente es señor el hombre que tiene que hacer cambiar el ritmo variar el juego del equipo español porque andando prácticamente es imposible llegar a la portería de Schreiber lo pueden hacer los holandeses sobre la dargonada porque es su forma de hacer en estos instantes observen cómo sale Spelbos no hay nadie que lo cierre hacia Medgott ha saltado Maceda con él Goico Echea Gordillo Sarabia ha cortado Boebe Gordillo Medgott con él falta pasando la pelota al primer toque vamos a ver si el equipo español da otra sensación porque hasta el momento es poco en el sentido ofensivo que nos ha ofrecido Gordillo hacia Carrasco el remate muy desviado pero es al menos el hombre que ha rematado en las dos ocasiones que lo hizo el equipo español Carrasco Kroll se repliega juega con Spelbos balón arriba corta Goico Echea Sarabia señor para Marcos y Víctor han perdido entre ambos la pelota Kroll hacia Kulhoff el desvalón de Van der Giff le vino muy bien al equipo español porque estaba prácticamente solo al haber ido al cruce Camacho Goico Echea Gordillo señor cambia para Juan José Marcos muy bien hacia Juan José atención en el centro Sarabia ha cortado Spelbos Marcos ha intentado el lanzamiento Víctor no pudo al girar pegar bien a la pelota atención Juan José no va a llegar no ha llegado la idea fue buena de señor señor es el único jugador de los centrocampistas españoles que está más suelto está jugando ligeramente retrasado porque Sonaker el número 11 de Holanda que es quien tiene que marcarle no lo hace y esto permite a señor intentar organizar el juego desde atrás pasa enseguida el balón al primer toque y hasta este momento parece que es el organizador del juego de los españoles o lo está intentando Visteker es el que ha enviado para Medgod hoy cochea falta y va a ser Van der Gip el que lance con hombres muy altos que vienen al remate como Spelbos Van der Corput Medgod Van der Gip el que ha tocado Maceda el que ha enviado a corner primer corner del partido favorable a Holanda ahí ven ustedes 20 minutos del primer tiempo y sigue el empate a cero va a ser de nuevo Van der Gip el que lance el balón parado como hizo la falta Arconada situando a la defensa y Maceda y Maceda de nuevo el que se ha adelantado a Spelbos y Arconada enviando la pelota de nuevo a corner segundo para los holandeses en el área hay que llevar mucho cuidado porque los jugadores holandeses son muy altos de nuevo Van der Gip al lanzamiento Maceda con Spelbos que son los dos hombres más altos el balón a Van der Corput fuera se le echó encima Camacho e impidió el remate de este hombre Van der Corput que es el que regresa a su zona más defensiva es prácticamente el segundo libre porque es el que espera cuando sube señor ahí está señor no le sigue como ven sino que le espera en el medio campo Camacho de nuevo señor Camacho ahí es donde tiene su posibilidad equipo español Sarabia Kroll con él señor Camacho Gordillo Medgold frente a él ha jugado bien sobre el señor Sarabia Kroll una vez más perfectamente colocado cortó esa pared Vistekers ha salido con esa pelota para Schoenacker Kroll Boebe el lateral al cruce perfectamente Maceda Marcos soltando normalmente el equipo español al menos llega falta de Ovenkamp sobre Marcos aplicó la ley de la ventaja al árbitro Sarabia Marcos de nuevo Víctor señor deben abrir lo ha visto ahora bien señor no llegó Gordillo y la pelota que se pierde no nos podemos quejar el partido es duro por las barreras defensivas de los holandeses pero España está jugando bien está pasándose sobre todo el balón con rapidez y como han visto hace unos momentos el juego gira en torno a señor que repetimos está en el centro del campo ligeramente retrasado y tratando de organizar los contragolpes y los ataques de los españoles Spelbos juega para Kulhof Schoenacker Van der Gip ha cortado Gordillo el balón para Víctor vamos a ver quién sale se dio tiempo ya que volviesen todos los holandeses Gordillo juega con Víctor Kroll junto a él ha perdido él solito la pelota y ahora el balón es para Van der Gip Ovenkamp Schoenacker Atención Schoenacker para Kulhof Van der Gip balón para Spelbos prefieren jugar atrás a perder el balón como ven ustedes Kroll el que ha cambiado el juego para Boeve y se le fue no supo controlar y saque de banda para el equipo español 24 minutos del primer tiempo España 0 Holanda 0 Camacho Gordillo al que cierra o trata al menos de hacerlo siempre Kroll ha tocado muy bien Sarabia Atención Carrasco y fuera de juego indica el juez de línea un fuera de juego bastante dudoso desde nuestro punto de vista se adelantó muy bien Sarabia tocó la pelota hacia Carrasco que había penetrado perfectamente no lo vio así evidentemente está mejor el árbitro quitó el fuera de juego tardó un poco esta es la verdad y señaló el fuera de juego cuando vio que su juez de línea levantaba la bandera Van der Gip para Kroll observen todo el pasillo que tienen cuando sale el libre goy goy cochea adelantándose a Medgoth y vamos a ver si llega Sarabia ha salido ya la pelota el balón había salido fuera estaba el juez de banda también indicándolo y saca Holanda Chris Zekker el capitán para Kroll Jovenkamp Medgoth Van de Corput ha tocado Víctor el balón para señor Camacho Gordillo no ha controlado en primera distancia Camacho observen como están muy encima en ese pressing que vienen haciendo desde el primer minuto los holandeses falta sobre Camacho pressing sobre el hombre que lleva que tienen que marcar Van der Gip y hoy cochea el que va a lanzar señor esto es lo que no debe hacer el equipo español o en el momento que empiecen a mover el balón ir soltándolo con rapidez Marcos vamos a ver porque ahora tiene el espacio para penetrar no ha llegado la pelota a Carrasco Chris Zekker cortó Camacho buscar la penetración efectivamente lo gordillo ha eludido muy bien a Chris Zekker Kroll el que rechaza y saque de banda para España ha habido falta pero el árbitro señor Pérgamo ha hecho bien en señalar la ley de la ventaja por eso han oído ustedes una explosión de protesta por parte del público pero repetimos que ha sido un acierto del árbitro aplicar la ley de la ventaja señor Víctor no ha llegado el balón fuera saque de puerta 27 minutos y medio del primer tiempo España cero Holanda cero Ovenkamp ha perdido atención Sarabia se adelantó demasiado la pelota falta de Víctor sobre Van der Giff Van de Corpus Med God Ovenkamp el lateral mueve ha tocado Maceda y señor ha evitado el córner efectivamente el árbitro miró a su auxiliar Maceda juega hacia Sarabia no ha llegado Vistekers para Kroll Van de Corpus Van der Giff que se desmarca Kulhoff cortó Camacho el apoyo con Gordillo Víctor hay en movimiento los jugadores y cortó Vistekers Ojo y cochea el balón alto tampoco puede ser un buen arma para el equipo español normalmente en circunstancias normales a pesar de este remarte en esta ocasión de Marcos Kroll Van der Giff Kroll lanzamiento a Ovenkamp Víctor se ha adelantado y recibió una patada en este caso totalmente involuntaria le quitó la pelota cuando iba a golpear y Ovenkamp evidentemente no pudo ya frenar su pierna una acción totalmente involuntaria y va a lanzar Maceda se va a cumplir la media hora de juego sigue el empate a cero Ojo y cochea para Señor parece encargado de venir a a robar los balones a los defensas Camacho Medos frente a él y a punto ha estado Marcos en ese malentendimiento entre Spelbos y Skriver qué oportunidad el equipo español a la media hora en este despiste de la defensa la oportunidad más clara ahí la ven ustedes Camacho como centra Spelbos que quiere dejar pasar para su portero y Marcos con la planta del pie con los tacos prácticamente ha enviado fuera qué pena porque en estos partidos tan complicados tan difíciles las oportunidades que se presentan son pocas y el no aprovecharlas puede ser decisivo Spelbos para Kroll todo el equipo de España del medio campo para atrás como ven ustedes Spelbos 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 Chris Tecker ha rechazado Gordillo señor vamos a ver si la oportunidad ha hecho despertar al público y también lo hace sobre los jugadores señor Camacho Camacho Maceda Goicochea Víctor Maceda de nuevo Víctor Kroll frente a él ha querido jugar con Marcos no ha podido Maceda el que se ha adelantado Van de Corpus el que corta señor ha visto muy bien al carrasco vamos a ver si puede controlar no salió a la pelota le faltan a España hombres a veces en ataque y lo que observamos es que Miguel Muñoz tiene sacrificados muchos hombres en defensa Goicochea y Maceda están juntos no salen tienen también a Juan José a Camacho y a señor como hemos dicho un poco retrasado y a veces a España cuando ataca le faltan hombres para combinar el balón Ovencam y Maceda ha indicado falta por apoyarse sobre Maceda Arconada que tampoco ha tenido prácticamente trabajo lo mismo que Stryber tan solo en esos dos corners fue los momentos de más peligro que ha creado Holanda dos lanzamientos de esquina Maceda como van hacia el hombre que tiene la pelota señor Juan José Marcos vuelve con él Gordillo no ha podido controlar que pena ha salido Métod falta de Víctor no lo vio así el árbitro puede aprovecharlo España Sarabia entre dos jugadores ha intentado pasar no lo consigue Schoenacker y Schoenacker se llevó el balón a pesar de la posición de Juan José Sarabia Visteker Kroll Meddott Van der Guip para Kroll vamos a ver quién le sale Van der Guip Carrasco con él señor el que ha cortado viene Carrasco Sarabia se quiere ir Marcos fuera de juego lo vio muy bien el defensa vuelve y le dejó marchar a Marcos justo lo suficiente mientras Sarabia giraba para darle el balón Spelbos Boeve Meddott Sonak Kulhov el balón para Camacho Juan José Goico Echea Camacho ha enviado fuera Van der Guip saque de banda para España Goico cambia para Juan José señor Juan José Maceda Gordillo Gordillo ha aludido ahora muy bien sobre Meddott Gordillo Sarabia la pared que corta Vistekers y Meddott para Van der Guip ha aguantado muy bien la entrada de Camacho Spelbos Van der Korpus Van der Guip lanzamiento fuera como ven ustedes cuando llegan las mediaciones del área no intentan penetrar sino buscan el disparo han tirado ya desde esas distancias distancias lejanas como han visto ustedes cuatro veces muy mal pero en cuanto ven un hueco no se lo piensan dos veces es algo que no ha hecho el equipo español lanzar desde fuera del área Carrasco y Vistekers el jugador del capitán ha cortado muy bien Van der Korpus Vistekers Meddott ha cortado Camacho Vistekers hacia Schoenacker y Arconada en el primer palo controló perfectamente la mejor oportunidad para los holandeses señor acosado y derribado falta el remate de Schoenacker cerró muy bien el ángulo Arconada minuto treinta y seis y medio sigue el empate a cero Camacho se dejan enterrar ahí eso ha habido falta ahora de Meddott y el árbitro debe cortar estos desplazamientos de balón muy habitual esa práctica en los jugadores holandeses hoy coche al que va a lanzar hacia Víctor evidentemente los balones altos Camacho Vistekers Van der Giet el balón para Maceda Camacho Camacho para Gordillo Croll frente a él de nuevo Camacho atención Sarabia que pena Sarabia debió tirar él no se atrevió quizá intentó pasar sobre Marcos y otra buena oportunidad que ha perdido el equipo español estaba en una buena posición para el disparo Sarabia aunque él lógicamente que estaba allí no lo entendió de esa manera yo creo que se ha asustado se ha visto con el balón y ha dudado entre tirar o pasar al compañero Juan José atención y suena que era el que ha enviado la pelota a córner primer córner del equipo español y ven ustedes un jugador holandés caído como consecuencia de la jugada con Marcos es Ovenkamp cuando Sarabia le dio el balón hacia Marcos Ovenkamp por despejar y Marcos por rematar el jugador holandés recibió la patada ya han visto ustedes que hasta ahora solamente de verdad ha tenido España dos oportunidades la primera muy clara de Marcos no ha tenido suerte y esta de Sarabia que como hemos comentado ha dudado se ha encontrado con el balón no sabía qué hacer quizá lo inteligente y lo oportuno hubiese sido tirar a gol pero ha estimado que podía pasarle el balón a Marcos España repetimos está jugando con voluntad está poniendo sus mejores deseos pero ahí hay una muralla de hombres en el área de Holanda y esto va a dificultar extraordinariamente la penetración de los españoles y sus posibilidades de tiro que no lo intentan desde lejos en Carrasco va a lanzar este córner al que han venido Goico Chea y Maceda ha tocado Maceda Goico y ha caído derribado da la impresión de que era penalti atención Gordillo sigue la jugada sigue el acoso y el remate ahora fuera ha caído ahí está Goico Chea doliéndose vamos a ver la repetición porque da la impresión de que lo golpearon en su pierna cuando iba a disparar y era un caro penalti ahí lo tenemos como recibe Goico Chea observen y en la pierna de apoyo efectivamente ha recibido una patada del jugador holandés el árbitro estaba muy cerca bueno el jugador holandés lo cierto ha caído también por el balón le ha dado con la pierna pero lo que está clarísimo como han visto ustedes en la repetición es que ha golpeado la pierna de Goico Chea a la vez que con la intención esto hemos querido adivinar él pretendía llegar al balón el árbitro estaba evidentemente cerca creemos que ha visto muy bien la jugada pero el máximo castigo ha sido un clamor en el estadio que se ha reclamado él no lo estimaba así aquí está de nuevo la repetición observen atentamente ahí está con la izquierda ahí está el golpe en la pierna izquierda y ahora entra el jugador holandés lo golpea claramente sobre la pierna de apoyo y lo derriba el primer golpe ha sido efectivamente un penalti claro que no ha señalado el señor Bérgamo cuando estamos a cinco minutos del final de la primera parte son jugadoras decisivas que como decíamos antes no se presentan muchas en estos partidos y hay que saber aprovechar en unos casos y en otros evidentemente aquí los jugadores no tenían nada más que hacer que lo que hizo en este caso es una decisión arbitral Van de Korput el que juega sobre Kroll Van der Gip Kroll no han llegado dice que ni gordillo saque de banda para España señor Maceda juega sobre Goico vamos a ver aprovecha ese pasillo Marcos están ahora pelotinados los jugadores en el centro señor ha ido muy bien Carrasco es muy difícil intentó hacer el túnel al jugador porque era la única manera de pasar señor Goico Carrasco balón para Medgos Ovenkamp Víctor vamos a ver si llega Sarabia Visteker Medgos recupera el balón en el equipo España Gordillo quizás debió jugar antes sobre Sarabia Medgos y saque de puerta que le fue el balón a Gordillo ahora no tiene razón ahora el jugador español en su protesta 42 minutos y medio del primer tiempo sigue el empate a cero juega Kroll para Boeve Víctor Víctor con él ha cortado Juan José Marcos Víctor Marcos de nuevo cambia para Gordillo se desmarca Marcos ahí va a recibir ha cortado Kroll y saque de banda Gordillo a Juan muy bien con Carrasco atención Carrasco está solo ha regateado y penalti penalti ahora también clarísimo y señalado el penalti cuando Carrasco regateó al portero se le echó encima en esto estuvo muy hábil Carrasco porque de haber disparado habría golpeado sobre el guardameta obsérvenlo ahí y el mismo guardameta lo zancadilló sobre la pierna de apoyo también ahora lo ha visto muy bien el árbitro no ha habido ninguna duda estaba también cerca porque el señor Bergamo está siguiendo muy de cerca el juego y la jugada de todos modos de Marcos ha sido preciosa no por lo que ha hecho dentro del área sino porque antes había corrido como 20 o 25 metros como un desesperado para alcanzar el balón formidable en esta ocasión Marcos bien no está el balón no sabemos lo que ha ocurrido porque evidentemente no ha ido fuera lo debe haber lanzado algún jugador y ahora van a entregar uno para que el señor lance el penalti vamos a ver si tiene suerte el equipo español señor al lanzamiento Kriber bajo los palos atención señor gol gol de España gol minuto 44 y medio del primer tiempo un momento clave con el que España se va a ir al descanso esperemos eso porque prácticamente tiene tiempo para más con un gol de ventaja y a esperar instrucciones el planteamiento también de los holandeses debe cambiar a partir de ahora ahí está el lanzamiento observen como aguantó a que Kriber se lanzara y lo engañó totalmente pegando muy bien a la pelota 1-0 para España cuando ya se ha cumplido el minuto 45 como ven de la primera parte y esta va a finalizar Ovenkamp es el que juega ha cortado Goico Echea balón para Carrasco Dizzecker con él Carrasco deja para Camacho de nuevo Goico Echea Dizzecker estaba en fuera de juego y Arconada ahí ha estado muy ágil ante el choque con Macera discuten ligeramente Carrasco y Medgos se ven como Arconada acepta las disculpas lógicamente ambos iban por la pelota ahí está el autor del gol señor y final del primer tiempo al que se llega con ese marcador favorable a España por el tanto conseguido al transformar el penalti señor resultado que nosotros consideramos justo porque el dominio ha correspondido a España y ya han visto ustedes que han estado insistiendo lo hemos dicho desde el principio que el partido era muy difícil para España que tenía que presionar muchísimo y actuar en esta ocasión con energía con convicción y con mucha moral ha insistido España a pesar de las dificultades que ofrecía la selección holandesa y ha llegado el premio del gol en el minuto 44 aquí están viendo ustedes al señor autor del gol español entrevistado por un compañero el partido en esta primera parte consideramos que ha sido muy bonito por el esfuerzo de España y ahora va a comenzar ya la segunda parte segunda parte que comienza con un cambio en el equipo de Holanda ha salido Gullit con el número 14 un jugador de color Les Van Der Gip es un delantero que juega en el Feyenoord su nombre es peligroso y ha quitado a Ovenkamp el seleccionador para dar entrada a este delantero por tanto como decíamos el planteamiento del juego cambia a raíz del gol marcado por el equipo español evidentemente en España no ha habido cambios los mismos hombres que iniciaron el partido ahí juega Kroll para Spelbos y Camacho es el que se ha encargado de Gullit ahí lo han visto no hay fue el jugador número 14 ese que tocó la pelota ese es el que ha entrado por Ovenkamp Gullit para Schoenacker Schoenacker sobre Medgott ante el gordillo Schoenacker de nuevo ha habido falta vamos a ver vamos a ver el lanzamiento Van der Gipp es el que ha colocado la pelota Kullhoff el que la ha recogido evidentemente debe soltarla así se lo exige el árbitro porque mientras se coloca la barrera no se puede levantar ya la pelota cambiarla de sitio atención a la falta Kullhoff ha rechazado la barrera el balón para Van der Gipp saque de banda sobre vamos a ver quién quién viene en su apoyo en su ayuda Medgott balón para Gullit y el disparo en fallo afortunadamente de Kullhoff ha habido un despiste ahí han salido tres jugadores al que tenía la pelota y se dejaron detrás al que debían marcar vamos a ver cómo frena y fija bien los marcajes el equipo español que ahora juega con marcador y tiempo a su favor Camacho Van der Gipp hacia Marcos falta ahora no ha aplicado la ley de la ventaja del árbitro en ese empujón sobre Marcos el que va a tocar vamos a ver si es para Maceda sí él definitivamente sobre Camacho no ha llegado la pelota señor sí a Sarabia muy hábil como siempre en su regate señor buscando hueco para el disparo ha rechazado Visteker el capitán llegó muy forzado buscando el hueco Gullit para Schoenacker Maceda observen cómo ahora la defensa española no no lo ha fijado todavía al menos en estos primeros minutos del segundo tiempo y puede ser muy peligroso ahí entra Van der Korput Ávido empujón a Carras vamos a ver está a punto de cumplirse el minuto 4 del segundo tiempo Arconada juega para señor de nuevo Arconada no le va a servir lanzamiento largo hacia Víctor Carrasco Víctor Kroll Van der Kipp que se lleva Víctor falta va a lanzar Kroll ya lo ha hecho Spelboss Gullit y hoy Coechea de nuevo Kroll encerrado ahora el equipo de español Spelboss ha hecho muy bien sobre Visteker atención al centro Maceda el que ha enviado a córner tercer córner primero de la segunda parte para Holanda uno lanzó el equipo español y va a ser Van der Kipp no ha llegado Gullit Sarabia el que ha rechazado la pelota para Kroll disparo fuera no ha conseguido todavía el equipo español el nivel de juego que ofreció en los últimos minutos de la segunda parte también empezó así el partido descolocado sobre el campo muy hábil ahí aunque peligroso esa jugada entre Señor y Arconada Maceda tampoco fuera de juego fuera de juego Sarabia se había adelantado la defensa holandesa un equipo que todavía conserva algunos de los aspectos que le dio fama y gloria en el fútbol ese juego ese experimento del fuera de juego lo hacían perfecto se ha quedado solo Van de Korpus se ven estos fallos de marcaje Gullit Camacho no hay nadie está encerrado el equipo español Kroll no puede estar así defendiendo todo el segundo tiempo sería un grave error Juan José Víctor hay que echar la pelota al suelo Sarabia Señor el que se desmarca juega para Gordillo ha cortado muy bien Gordillo Sarabia y no llegó a esa pelota y desequilibrado ya cayó Sarabia en España debe hacer este tipo de juego de vez en cuando sobre todo para no confiar a los holandeses y para no encerrarse dentro de su área falta de Camacho Gullit hombre rápido fuerte como ven ustedes dispara como todos los holandeses me gusta el disparo desde lejos se le ha ido la pelota se le fue a Boeve Juan José para Maceda lanzado mal en balones largos al margen de Señor fácil que los españoles pierdan la pelota como ven ustedes ahora en este caso Spelbos Maceda una vez más este juego lo domina perfectamente Sarabia para Juan José no le salió el regate Van de Corput Víctor con él Boeve pelota para Schreiber Kroll Kroll Medgot no no ha llegado Kroll saque de banda recupera el equipo español Sarabia había visto muy bien el desmarque de Víctor Marcos no apreció falta al colegiado atención al contraataque Schoenacker Gullit viene Carrasco Kroll 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 Kullhoff la ha llevado a pesar de la posición de los dos jugadores la pelota Boicochea el balón le ha caído a los holandeses pero Sarabia ha venido desde atrás y es el que ha recuperado para el equipo español casi 10 minutos de este segundo tiempo parece que se ha quedado frío el equipo español en el descanso y la presión hasta este momento salvo un contraataque de España correspondido a Holanda Víctor Iván de Corput se ha llevado Iván de Corput Gullit se ha adelantado Camacho Balón para Señor que intenta ir a buscarlos para salir jugando pero observen el pressing y perder una pelota ahí es plantarse en la portería Carrasco y Señor ávido mano y que ha señalado el señor Bérgamo esos arranques son fundamentales o pueden serlo Carrasco vuelve junto a él se ha adelantado perfectamente Kroll a Juan José sorprender a Kroll dentro del área es casi un imposible Van de Corput Schoenacker apertura para el capitán Visteker lo dio a Carrasco sigue Visteker Juan José Marcos va a intentar llevarlo él ha ido rápido emparedado entre los dos jugadores falta son acciones de raza de genio la que también agradece como oyen ustedes el público la verdad la verdad es que Marcos y Carrasco están jugando con mucha fuerza mucha velocidad y mucho entusiasmo y también permutan a veces las bandas con acierto hay que destacar y subrayar el esfuerzo de los dos extremos Gordillo ante Medgot ha perdido para Visteker saque de banda para España al saque Camacho para Carrasco y entre Medgot y Carrasco la pelota para Schreiber Spelbos mueve Spelbos Juan José y Gullit error de Juan José atención Maceda al cruce Pulho Medgot Juan José que rechaza Víctor Marcos la ha querido devolver era muy difícil que esa pelota llegase a Víctor Spelbos Kroll Visteker Balón arriba de nuevo Gullit y Maceda Juan José vamos a ver si Marcos impide que salga si no Gullit y Goy Cochea de nuevo Gullit Spelbos Kroll encerrado el equipo español la excepción de Schreiber los dos equipos en campo español Visteker lanzamiento que ha desviado de una manera magistral arco nada porque había tocado en un defensa estuvo como un felino arco nada en esa pelota dificilísima porque había tocado en un defensa y la había desviado de su primitiva dirección observen ustedes la jugada de nuevo el disparo que desvía ligeramente Gordillo y Arconada el que rechaza Camacho Carrasco vamos a ver si logra romper este momento de juego el equipo español que ha perdido la posición Van der Gip Maceda y de nuevo la pelota para Arconada Juan José no hay orden ahora necesitaba el equipo español templar un poco más aguantar la posición de la pelota el apoyo corto no se puede no se deben perder esas pelotas Marcos vamos a ver también perdió ahora Groll Miguel Muñoz observenlo ahí abajo lo han visto un momento dando órdenes se ha tenido que salir del banquillo ahí lo tienen ante este momento de agobio que está pasando el equipo español Van de Corpus señor está llevado muy bien señor la pelota Marcos vamos a ver intenta de nuevo frente a Buebe la penetración y Croll siempre atento al corte a la mínima la verdad es que Marcos no tenía en quien apoyarse por eso ha tenido que hacerlo del todo Maceda está fuera de juego Marcos debe aguantar la pelota no había nada la habían agarrado a Carrasco cuando iba a salir es lo que ha señalado el árbitro lo tenía agarrado de la cintura el capitán Visteker se había adelantado la defensa lo vio Maceda lo vio la pelota pero claro no llegaba nadie porque lo había agarrado de la cintura Visteker el capitán a Carrasco va a lanzar señor deja Víctor Carrasco para Camacho ha cortado Croll Carrasco Tordillo estaba fuera de juego Sanabia ahí está el autor del disparo también hay que decir que Holanda con el cambio que ha hecho en esta segunda parte está jugando con tres delanteros porque Bullitt está jugando de delanteros y por otro lado da la sensación por un lado que España se ha quedado fría en el descanso y también que está cansada que está acusando el esfuerzo realizado la primera parte Pelvos ha cortado Juan José no llega Bullitt Víctor va a dejar efectivamente que se pierda por la línea de Juan está teniendo también algunos problemas en los marcajes de España en defensa porque están haciendo el marcaje por zona y como tanto Bullitt como Kulfo y Van Der Gip cambian continuamente sus puestos pues esto hace que nuestros hombres que se mantienen tanto Juan José como Camacho en los laterales Diego Icochea y Maceda en el centro acusen estos problemas y si alguna vez como han visto se les ha quedado algún jugador detrás Gordillo se ha hecho un lío vamos a ver si se recupera si Sarabia un hombre que sabe aguantar la pelota Juan José le ha quitado Bullitt Spelvos y Víctor saque de banda vamos a ver para quién para España no le salió el regate a Marcos Juan José Marcos ha querido combinar Sabib va a quedar solo Sarabia se hubiera puesto dos a pelota muy embarullado el juego como ven ustedes toda esta segunda parte falta ese temple que bueno Juan José Víctor de nuevo Juan José balón al centro para Kroll Kroll para Spelvos Medgod ha rechazado Gordillo Kroll Schoenacker Spelvos Kroll Schoenacker se le fue el nivel de juego ha bajado mucho por dos razones primero porque España con el marcador a su favor está mucho más retrasado y Holanda conserva algunas cosas pero la verdad es que tampoco define mucho en el efecto ofensivo Gordillo Medgod el que ha tocado saque de banda para España Goy Cochea Camacho Gordillo salió muy bien una vez más Kroll balón hacia Gullit un hombre rápido y Juan José ahora sí para Arconada Maceda Goy Cochea Arconada sobre Señor Goy Cochea deben salir de ahí hacia Sarabia posición correcta ha visto muy bien le fue a Marcos ahora recuperado Carrasco saque de banda para España Marcos seguido por Boeve aquí sí el marcaje es al hombre Gordillo de nuevo Marcos y Boeve Gordillo se le fue y Scriber Kroll una vez más iniciando el ataque de Holanda Gullit Kroll van de Corpus y Víctor no ha salido la pelota Kroll Carrasco peleando por el balón no va a llegar hubo falta desde lo que se queja Kroll de que le agarró Carrasco el árbitro sin embargo ha dejado y es saque de banda Spelbos 21 minutos y medio del segundo tiempo España 1 Holanda 0 Bistekers Spelbos Sonaker Spelbos Spelbos Kroll Spelbos 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 Pueden hacerlo Pueden hacerlo No son infalibles Camacho Medgood frente a él Gordillo Camacho Balón arriba Van der Gip Van der Gip Le ha quitado el balón Marcos Sarabia No se entendió ahora Conseñor Atención porque puede aprovechar Marcos Marcos Kroll frente a él llegó muy forzado ya no podía dio la impresión de que no tenía fuerza ya para Carrasco para disparar Esto es lo que estamos notando en esta segunda parte La arrancada de Carrasco ha sido preciosa como la del primer tiempo con mucha fuerza pero ahí parece que esas mismas fuerzas le han fallado en última instancia pero en esta segunda parte los hombres que más lo están intentando romper el acoso de los holandeses son precisamente como hemos dicho ante los extremos Carrasco y Marcos que son los hombres que entran con mucha velocidad y fuerza a los balones Bien va a lanzar España este primer correr de la segunda parte lanzó uno también en la primera lo hace Marcos sobre Carrasco Marcos aguanta la pelota ha habido falta de Van Der Gis pues de línea estaba encima parece que se le ha salido la bota va a lanzar Juan José vienen una vez más Goico Echea y Maceda y no ha llegado Goico Echea por muy poquito Maceda vamos a ver que intenta jugar con Sarabia ha habido una obstrucción Maceda la victoria ha señalado ha habido una obstrucción al intentar controlar la pelota Sarabia lo había hecho muy bien he de destacar lo que hablábamos antes de este tipo de jugadores que cuando tienen la pelota en sus pies y sobre todo en las profundidades del área o de la portería son muy peligrosos libre indirecto ha indicado el árbitro los jugadores holandeses hablan de falta lo piden y atención al lanzamiento de la misma vamos a ver entre señor y Marcos si se puede aprovechar este lanzamiento insistimos que es libre indirecto vamos a ver hacia quien va la pelota Koiko Echea el que ha lanzado rechazó el balón para Skraibes pero la jugada ha estado bien porque la impresión es que iba a pasar al señor se ha ido al lado izquierdo y ha entrado bien con Koiko Echea bien juega Van de Corput sobre Spelbos Kroll Gulli que no ha tocado y el balón para Arconada que lo dejó mejor va a ver el segundo cambio y lo tienen en el equipo holandés se retira Medgod que no ha hecho prácticamente nada durante toda la segunda parte y entra Valkes otro de los un jugador más ofensivo en el equipo de Holanda un jugador del Feyenoord lo mismo que Gulli los jugadores del Feyenoord han entrado en el terreno de juego Medgod que se retira y Valkes vamos a ver esto el equipo español como lo encaja si modifica la posición de algún hombre señor son balones muy peligrosos esos hay que tener mucho cuidado porque perder ahí un balón es darle mucha ventaja al contrario hoy cochea no ha podido jugar ahora con Marcos Gulli Visteker Kroll parece que va a ser Víctor el que intenta frenar a Valkes que es el que ha tocado ahora por primera vez Spelbos para Kroll o sea que Gordillo se va a ir con Van de Corput el señor sigue con Schoenacker y Víctor para Valkes ha cortado ahora precisamente Víctor Carrasco Sarabia le ha entregado perfectamente que balón más bonito vamos a ver Carrasco Spelbos frente a él forzando la jugada ha aguantado muy bien y la pelota no había salido muy bien Carrasco en esta segunda parte está siendo el hombre más rápido del equipo español y además está penetrando muy bien por su banda Kroll para Spelbos Kroll Vandergip falta de Víctor va a ser Valkes el que lanza la falta atención para Bueve o Corner tocó Juan José segundo Corner para Holanda minuto a punto de cumplirse la media hora del segundo tiempo cuando se va a lanzar este Corner sobre la portería de España que gana por un gol a cero a Holanda una vez más Maceda Vistekers Spelbos con Maceda la ha llevado con la mano la pelota el jugador lo vio el árbitro se ayudó de la mano Boeve y el árbitro así lo señaló ahí tienen ya el tiempo y el resultado 15 minutos para el final del partido Juan Darconada va a poner la pelota en juego falta de Van de Corp señor una vez más deja para Goico Echea Gordillo se adelantó Spelbos a Sarabia Goico ha abierto muy bien para Carrasco ven ustedes que hay algunos jugadores calentando ahí en el margen son tres concretamente ha sacado Miguel Muñoz Marcos Carrasco no se percató de la presencia de Van der Gip y perdió la pelota Vistekers para Kroll ahí están Gallego Roberto y Rincón los tres hombres calentando para que Miguel Muñoz luego decida dos de ellos que son los únicos lo máximo que pueden entrar señor Carrasco Marcos Carrasco de nuevo para Víctor cuando muy bien ahí la pelota triangulando perfectamente el equipo español atención Marcos segundo balón que pena como cortó Vistekers ante la presencia de Sarabia Gordillo insiste el equipo español Van de Corp frente a él Sarabia ahí es muy hábil Sarabia conservenlo una vez más qué bonita la jugada de Sarabia y qué bien ha estado una vez más Escribers balón de nuevo para España señor el público el público inmediatamente que el equipo español hace alguna jugada de ataque lo agradece con sus palmas Juan José Marcos al primer toque perfectamente Juan José atención Troll una vez más el que ha despejado Marcos y Valque bancadilla de Marcos falta no se lo ha escapado al árbitro ha visto que le ha metido la pierna por detrás pero Marcos y Carrasco están jugando con un corazón extraordinario hay que ver cómo corren persiguen también a los contrarios bajan cuando es menester y el esfuerzo de estos dos jugadores es verdaderamente fantástico y estos dos cambios que se va a hacer en la selección española van a estar promovidos probablemente por el cansancio de algunos de los jugadores de nuestro equipo bien vamos a ver la saque de esta falta lo hace Valque viene Alconada muy seguro Camacho y Schoenacker insiste en la jugada Camacho y zancadilla ahora David Secker en el partido con estas lógicas zancadillas y faltas está transcurriendo eso sí por unos márgenes de una gran deportividad y va a lanzar Camacho sobre Carrasco una vez más Camacho Van de Corput ahora el que ha cortado la penetración del lateral español 34 minutos del segundo tiempo España 1 Holanda 0 gol de Señor en el minuto 44 y medio del primer tiempo al transformar un penalti Gordillo no va a llegar Carrasco porque le empujó Gisecker y el árbitro que estaba encima así lo ha señalado vamos a ver si Carrasco va a ser el que lance goy cochea no ha llegado si espelvos Gordillo fuera la idea era buena pero la dificultad mucha lo ha intentado dos veces Gordillo muy desviado como han visto ustedes pero de todos modos esto es lo que hay que agradecer a los jugadores que ensayen el disparo en cuanto tienen oportunidad lo mismo que hacen los holandeses que siempre intentan el disparo test de lejos pero sin puntería parece que se ha rehecho en estos últimos minutos la selección española ya no ha acosado tanto la holandesa a pesar de que ahora tiene dos hombres de más ataque en esta segunda parte como son Gullit y Valken Van der Gip que no va a llegar saque de puerta y dale presión por el tiempo que queda nueve minutos que Miguel Muñoz va a hacer estos cambios va a hacer cambios tácticos de pérdida de tiempo en los últimos instantes para romper ritmo para dar algunas órdenes para fijar algún tipo de consigna en los últimos minutos de partido Gullit atención Víctor ha salido bien con esa pelota para señor Víctor ahí en el apoyo corto España tiene su ventaja Marcos Sarabia Víctor es más interesante venirse hacia la banda señor Víctor Juan José aplicó la ley de la ventaja al árbitro la pelota para Marcos vuelve frente a él Juan José era muy difícil lo que pretendía Juan José un regate a Kroll dentro del área de nuevo la pelota para España Miguel Muñoz diciendo a Juan José que para atrás que tranquilo que olvide sus impulsos ofensivos porque en este momento ya no los necesita pero el árbitro entre tanto le ha llamado la atención a Miguel Muñoz y le ha dicho que se siente en el banquillo y que no vuelva a levantarse siguen calentando como ven Roberto Gallego y Rincón el tiempo pasando España que sigue ganando 1-0 ahí los tienen y la atención al lanzamiento de la falta con Gordillo Sarabia y Marcos y Carrasco dentro del área balanza Armaceda Gordillo ha tocado fuera Kroll Van der Gid Spelbos hacia Valque ahí una vez más Maceda al corte Marcos y Señor Marcos Paragoy Coetzea y España a pesar de estas protestas del público es lógico que ya los jugadores minuto 38 y medio del segundo tiempo intenten no perder la pelota y jugando también con el portero Camacho Boa falta estas acciones también son de veteranía evidentemente para asegurar la posesión de la pelota y para perder tiempo Señor ha visto el desmarque de Víctor ha venido Boeve saque de banda para España minuto 39 del segundo tiempo España 1 Holanda 0 Marcos Gordillo entre dos jugadores ha llevado muy bien ahora ya no pudo seguir la penetración Señor ha habido falta de Kulfo del delantero centro sobre Señor ahí tienen al jugador ya me dice ustedes el gesto de Señor hacia el banquillo donde tratan de imprimirles tranquilidad y sobre todo ya fijar mucho los marcajes y no exponer la pérdida del balón va a avanzar Víctor hacia Sarabia ha cortado una vez más Kroll Bisteker Soenaker ha engañado ahora Señor sigue Soenaker balón para Van de Korpus Van der Gip Kroll todo el equipo español defendiendo ahí ven a Marcos cortando esa penetración de Valque minuto cuarenta y medio Boeve Gordillo el que ha cortado Carrasco el que intenta la pelota y saque para España de haber tocado el balón en algún jugador holandés porque Carrasco podía haber llegado y prefirió dejar salir el balón Camacho indicando que vayan hacia la banda directamente fuera el saque del jugador español Soenaker con Señor Kulhoff Señor para Maceda que como ven no se complica ahí va a tener que intentar luchar Sarabia el solito Marcos bueno prefirió efectivamente controlar la pelota ha habido falta David Stecker sobre Marcos y va a haber el primer cambio que Ricardo Gallego ahí lo tienen por Sarabia efectivamente se va a cumplir minuto cuarenta y dos tres para el final un primer cambio y todavía probablemente Muñoz intentará un segundo Sarabia que ha tenido acciones notorias y notables en su debut con la selección A se retira para que entre Gallego bien era el debut de Sarabia hay que tener en cuenta que jugaba con jugadores que es conocido para él digámoslo así se encontraba rodeado de Marcos Carrasco en el centro del campo únicamente el otro debutante de la equipa algo que echa en defensa en el primer tiempo hemos visto que ha tenido una oportunidad que ha dudado en esta segunda parte es una jugada bonita se ha esforzado y en fin lo importante es que ha debutado en la selección nacional bien se va a lanzar la falta Guay Cochea parece que va a hacer el disparo directo y qué bonito el disparo y el desvío de Scribers no vale sin embargo porque el árbitro estaba midiendo aquí lo han visto ustedes a Scribers lo gordito que está ya pero mantiene sus grandes cualidades a pesar de su edad muchos partidos ya a cuestas el gran veterano de la selección con Kroll de nuevo Guay Cochea insistiendo sobre el árbitro pero es preferible que dispare 43 minutos ahora ha rechazado la barrera Víctor Gordillo fuera de juego 43 minutos y medio España 1 Holanda 0 Bistekers Kroll Valque Kroll Bueve Víctor muy astuto porque ha tocado con la mano pero como lo ha visto estaba detrás no lo ha visto Valque Gullit y Juan José falta empujón claro minuto 44 uno para que se llegue a los 45 reglamentados en esta segunda parte Valque va a lanzar prácticamente todo el equipo español dentro del área y casi todos los holandeses ha rechazado Carrasco no vale estaba encima prácticamente del balón ha de repetirse el lanzamiento de nuevo Valque Maceda y Goicochea Gordillo de nuevo Goico balón atrás de Spelbos Schoenacker Kulhoff optó por el lanzamiento eso es bueno para España y perdieron la pelota 13 segundos para que se cumpla el minuto 45 ahí lo tienen para que el partido llegue a su término y no va a haber ese segundo cambio parece mientras el público vamos a ver si devuelve el balón a Arconada el partido está finalizado no Ángel Mur envía un balón para que Arconada inicie el juego que en el árbitro le va a llamar la atención por esta pérdida de tiempo y esperemos que en un instante el señor Bérgamo señale el final del encuentro ahí lo tienen Gordillo Schoenacker saque de banda para España Gordillo Gordillo deja para Camacho ahí está señor el autor del gol junto al árbitro Camacho para señor el árbitro recoge el balón y fin del partido triunfo importantísimo de España por un gol a cero quien ha jugado España con acierto y con ritmo en la primera parte en este segundo tiempo nosotros consideramos que los jugadores han acusado el esfuerzo físico realizado antes del descanso y por esta razón o tal vez por la ventaja del gol conseguido en el minuto 44 y medio del primer tiempo gol materializado de penalti por señor es lo que ha determinado que esta segunda parte haya sido mucha más anodina y más gris ha dominado Holanda y en esta parte precisamente cuando ha dominado Holanda también hemos podido comprobar que no tiene mordiente ofensivamente ha habido hoy y esto hay que destacarlo dos jugadores que han debutado en la selección que son los jugadores del Atlético de Bilbao Goico Echea y Sarabia Goico Echea ha estado muy bien en defensa Sarabia ha estado tal vez un poco nervioso como hemos dicho cuando se ha retirado Carrasco y Marcos se han entendido muy bien el organizador del juego de la selección española sobre todo la primera parte ha sido señor Gordillo y Víctor han realizado un papel importante trotando jugando subiendo y bajando y la línea defensiva española solamente ha tenido para nosotros un despiste y un fallo Arconada por otro lado se ha rehecho en este encuentro en relación con las anteriores actuaciones internacionales y este equipo también experimental en cierto modo por los hombres que salían en la delantera nosotros consideramos que hay que darle un notable porque el partido con Holanda por la característica defensiva de este equipo no era nada fácil el público de Sevilla como habrán podido comprobar ustedes por los micrófonos de ambiente extraordinario y nada más despedimos la conexión desde el estadio Sánchez y Juan y la devolvemos a Prado del Rey señoras y señores muy buenas noches desde Sevilla de Sevilla ¡Gracias!